Maravilla Se llega el día lunes para ir a chambear Suena la alarma para despertar Y yo no me puedo ya ni levantar Y siempre llego tarde a trabajar Dicen que el patrón ya me va a correr Por irresponsable, ay, no sé qué hacer Y hasta mi vieja no me quiere más Porque no llevo dinero para gastar Los hombres dicen que soy, que sin dinero Siempre ando yo, es que ya no tengo ni para comer Ay, yo ya no sé qué es lo que voy a hacer Los hombres dicen que soy, que sin dinero Siempre ando yo, es que ya no tengo ni para comer Ay, yo ya no sé qué es lo que voy a hacer Oh, mi amor Oh, mi amor Maravilla Se llega el día primero, la renta hay que pagar Y no tengo dinero, no tengo dinero, me da ganas de robar Los hombres dicen que soy, que sin dinero Siempre ando yo, es que ya no tengo ni para comer Ay, yo ya no sé qué es lo que voy a hacer Que, 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 que sigues cumbia Ay, yo ya no sé qué es lo que voy a hacer Ay, yo ya no sé qué es lo que voy a hacer Ay, yo ya no sé qué es lo que voy a hacer